Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseed. Surseed presenta Arcabuz y Mosquete, dos californias rojos para temprano, con la mejor resistencia frente al oidio. Surseed, alta productividad de calidad con resistencia. Toma nota agricultor, Arcabuz y Mosquete. Agroinformación, con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. Señoras, señores, volvemos de la pausa musical. Estás escuchando Agroinformación. Las organizaciones agrarias andaluzas, ASAJA, COAG, UPA y cooperativas agroalimentarias manifiestan su rechazo al Real Decreto de Convergencia aprobado en el Consejo de Ministros, por el que se regulan las ayudas de la PAC para la campaña 2021-2022. Es decir, más allá de lo previsto en el actual marco financiero comunitario y antes de que entre en vigor la nueva PAC en 2023. Juan Antonio González, presidente de Frutas y Hortalizas de Cooperativas Agroalimentarias de España. Bienvenido a AgroRadio. Hola, buenas. Las organizaciones denunciáis que esta norma es muy dañina para el modelo social y profesional de la agricultura. Decís que, bueno, se ha hecho a espaldas del sector en plena pandemia, con total falta de transparencia y sin dar a conocer ni un solo dato. Bueno, pues tú lo has dicho. En este momento se han hecho las cosas. Nosotros no teníamos que se iba a hacer nada en el de este de ministros, o sea, en la reunión con los ministros. Y la verdad que hemos recibido esta noticia como un varapalo, ¿no? Es decir, el sector andaluz, digamos, va a ser el más perjudicado. Todos los sectores van a ser perjudicados, pero el andaluz sí que va a ser perjudicado. Bueno, pues se supone que hay un modelo social profesional de la agricultura y se va a generar un daño irreversible sobre el sistema productivo. Se genera en la agricultura, se genera un 90% de empleo y se gestiona en territorio. Es decir, se hacen trabajos importantes. Y no entendemos por qué el Consejo de Ministros, con esta prisa, con esta de poder hacer las cosas, de querer hacer esto tan rápido, sin contar con ninguna de la OPA, de ningún tipo de organización, por qué esta temora para hacer este decreto. No lo entendemos. ¿Vais a redirigir esta situación? Por supuesto que, bueno, ya sale lo que ha salido en la nota de prensa de hoy, pero sí que se le va a acribir, se va a pedir reuniones con el Ministerio, que nos den explicaciones de esto por qué. Nosotros no podemos entender que en España hay cerca de 20 millones de hectáreas con derecho a ayudas en toda España. Incluso fincas que no están produciendo y que podrían recibir esas ayudas. O sea, ahora mismo tienen sobre 20 millones de hectáreas elegidas en derecho a ayudas en toda España. Y de esta forma que quieran hacerlo, serán más de 30 millones de hectáreas las que recibirán la ayuda. Es decir, hay unos 10 millones de hectáreas que no están produciendo nada, por lo tanto creemos que no deben de recibir ayudas. La ayuda debe de ir a parar al sector productivo. Es lo que entendemos desde Cooperativa y desde la sectoría. Sí, asegurarles que, bueno, que pretenden plantear una tasa plana que estimará la superficie sobre la producción. Exacto. O sea, tiene que ser sobre, siempre hemos pensado que tiene que ser sobre la producción, no gente que viene en un fondo de otra serie de sitios a hacer inversiones, gente de otros modelos, los cuales no entendemos si no hay producción porque hay que ayudar a un sector o a una finca o a un hectáreo de terreno que no está produciendo, que está de barbecho. O sea, eso no lo intentamos ni lo vamos a entender. La producción creo que está por encima de todo y además en los tiempos que corren, pues en la parte productiva no estamos, digamos, sobrados, ¿no? Por lo tanto, debe de ir a parar a lo que es la parte productiva. Si esto no cambia, ¿estáis dispuestos a realizar movilizaciones en cuanto a la COVID? ¿Lo permita? Pues sí, lo que pasa es que, bueno, en este momento ni podemos movernos ni debemos de movernos a nada por el tema de la situación que estamos haciendo, pero en el momento que salgamos de esta, pues habrá movilizaciones, por supuesto que va a haber, y esto no tiene otro camino, que vamos, intentemos que habrá que hablarlo, negociarlo y tendremos que todas las partes tener una voz, ¿no? Por lo menos que nos escuche. Hablamos también de las causas, de los, bueno, de los daños que ha producido Filomena. Pues Filomena ha producido daño en la zona, sí ha producido, aquí ha habido, en sitios donde han bajado las temperaturas, sobre todo en la zona de Níjar, algo de Berjar, que hablamos aquí de la zona de la intermería, pues sí ha habido algo de daño, pero tampoco, en fin, donde se ha sentado ahora no había alguna área acumulada, pero no creemos que haya sido un excesivo de daño aquí. Pero si se están registrando, pues bueno, daños por las lluvias. Sí, los daños por la lluvia no están llegando ahora, después en lo que es la producción de productos, bueno, pues han sido ahí casi una semana de lluvia y eso, pues la verdad, en las fechas que ha venido, no es lo más adecuado para las plantaciones de ningún tipo de producto, sobre todo, pues en el pimiento está habiendo problemas de llegadas mal, en tomate también, en fin, en casi todos los productos, puesto que es que ha llovido mucho, no cantidad de litros, sino varios días cayendo agua. Posiblemente en cantidad de litros no haya llovido tanto, pero sí es verdad que ha llovido mucho humedad, entonces pues está teniendo ahora su repercusión. Y esos cambios, ¿no?, de temperatura, de sol, de lluvia. Entonces, tuvimos el frío que tuvimos antes del agua, la planta, cuando hace mucho frío, la planta se queda un poco, pues en calería de raíz, y luego tuvimos el agua, y después hemos tenido, pues mira, el día que está haciendo hoy, que llegaremos a 20, 23 grados, por lo tanto, pues sí que va a haber ahora un cúmulo de género previsto para la entrada, puesto que las plantas, pues en el momento que sale el sol y se activan otra vez, pues ya la producción. Lo creo que no es normal, los días tan claros que estamos teniendo ahora en estos últimos días. Es decir, hablamos de febrero, ya vamos, otras cosas, pero sí es verdad que ahora, pues está haciendo una temperatura bastante buena. En cuanto a los precios, ¿no terminan de empujar? Vamos a ver, los precios en el tema del pimiento no terminan de empujar. En los demás productos, el precio, lógicamente las barajenas que había, un producto con unos precios bastante, muy por encima, aún se mantiene un precio bueno, se mantiene un precio bueno todavía en pepino, en calabacino, el pimiento es, digamos, el producto que más flojo está. ¿Cómo se presenta la campaña? ¿Qué viene de primavera? Pues se están haciendo las programaciones de melón, de sandía, en fin, yo no tiene por qué ser una campaña ni mejor ni peor, ni diferente, yo no sé, no sabemos exactamente lo que va a pasar. Sí sabemos que en el tema de la pandemia, pues hay muchos sectores, como es la parte de restauración, hotelería, que consume muchos tipos de este producto y está todo cerrado, pues no solamente en España, en toda Europa. Entonces, de aquí a que llegue, pues ojalá eso haya cambiado un poco la situación y se pueda abrir lo que es la parte de calabra, que le llamamos nosotros, cada vez que toda esa parte de restauración y hotelería y hoteles, pues bueno, pues para que la gente pueda, ellos tienen mucho consumo de este tipo de productos. Sí. Juan Antonio González, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Igualmente a todos. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Surseed presenta Arcabuz y Mosquete, dos californias rojos para temprano, con la mejor resistencia frente al oidio. Surseed, alta productividad de calidad con resistencia. Toma nota, agricultor. Arcabuz y Mosquete. Arcabuz y Mosquete.